Las personalidades que hoy nos acompañan, buenos días maestros y autoridades educativas, buenos días primera generación 1969-1972. Que nos acompañan en este acto tan significativo, cuando estamos celebrando los 50 aniversarios de la fundación de nuestra institución educativa. Y qué mayor testimonio de velar la placa conmemorativa de la primera generación egresada de esta secundaria aquí presente. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente. ¡Gracias! 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 Y la maestra Ivonne Gudiño González, encargada del despacho de dirección de esta escuela secundaria. Que vino en aquellos tiempos a desafiar muchos intereses políticos y económicos. Y que él no le interesó todas esas adversidades y luchó. Y gracias a él, aquí estamos todos. En segundo término, el señor Zacarías Navarro, que fue quien donó todo esto. Todo esto que sus ojos alcanzan a captar sin ningún interés. Y en estos tiempos, quien dona algo. La educación número 50, con orgullo, traemos un presente para que nuestros predecesores puedan tener constancia de que hace 50 años se inició una escuela. No aquí. Si hubiéramos querido tener una nada de aquí. Pero gracias a Dios, aún estamos hoy aquí presentes. Y les damos las gracias a todos nuestros maestros. Este, y en nombre de nuestro grupo de la primera generación, le hacemos entrega de este reconocimiento. Este, que dice así. Los alumnos de la primera generación, 1969-1972, en la celebración de los 50 años de la fundación de la secundaria Valentín Gómez Faría. Otorgan el presente reconocimiento al profesor J. Encarnación Medina Pérez. ¡Triqui de tri! ¡A! ¡Triqui de tri! ¡A! ¡A la mío! ¡A la dos! ¡A la sí, bomba! ¡Primera generación! ¡Racana! ¡Alumnos de la primera generación, 1969-1972! ¡Presente! ¡Gracias! ¡A la primera generación, la precursora de la educación en Acatlán de Juárez! donde nos regordeábamos y nos llenábamos la boca de decir, es la mejor secundaria, porque en la región, ustedes deben de recordar como alumnos, como padres de familia, como abuelos ya, de los muchachos que están aquí, desde Santa Cruz de las Flores, Sacualco, San Marcos, Catarina, Atotonirco, Estipac, Valencia, Villacorona, esta escuela, puede albergar hasta esta fecha, según el conteo a manera rápida, más de 10 mil egresados de esta escuela secundaria. Por ser los fundadores, por ser los fundadores de esta escuela que les dejamos, compañeros que están en segundo Laila y en primero Laila y en segundo Laila, les pedimos que sigan fundando Laila. ¡A la primera generación de parte de los alumnos de esta escuela secundaria! En homenaje a ustedes, exalublos!